Cuando entré a la Carlos Rosario, dije yo de aquí no me salgo hasta que logre mis metas. Entonces inicié el inglés y salí hasta que me gradué de la clase de negocios. El programa me ayudó porque te da las guías y las herramientas de lo que se necesita para abrir mi negocio. La experiencia que se adquiere, ya tú sales prácticamente y dices, ok, ahora sí me puedo defender y puedo salir adelante. A mí sí me ha cambiado la vida. Gracias.